Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos a la serie, pues bueno pues que tenía muchísimas ganas de subir bienvenidos a Pokémon Let's Go edición Pikachu aquí en el canal Es un placer estar aquí con todos vosotros y deciros que esta serie se queda en el canal para quedarse de forma profesional Con vídeos muy a menudo, con guías, con trucos, con tutoriales y como ya sabéis si le dais un buen like o suscribís al canal y activáis la campanita no os perderéis ningún episodio de la serie Bien, Pokémon edición Pikachu, edición que me recuerda a cuando yo era un niño, cuando yo jugaba a Pokémon amarillo, a Pokémon azul y a Pokémon rojo Así que chicos vamos a empezar sin más preámbulo, el gameplay acaba de lanzarse y esto realmente va a ser brutal Ahí tenemos a nuestro Pikachu y a nuestro profesor Oak, como siempre voy a intentar hacer una captura de pantalla de todo esto, vale Voy a ir a tope con el tema de las capturas, pues bueno pues para poder hacer gameplays y demás, vale Hola que tal, te doy la bienvenida al mundo de Pokémon, me llamo Oak y todo el mundo me conoce por el profesor Pokémon, vale Vale Este mundo está habitado por criaturas maravillosas, los Pokémon, a esto le voy a hacer una captura porque es, digamos, lo que siempre ha salido en todos los juegos, vale Bien, algunas personas los consideran sus entrañables mascotas, ahí tenemos un Onix, un Butterfly, un Psyduck, entre otros Pokémon En cuanto a mí, estudio los Pokémon como profesión, vale Bueno, ahora cuéntame algo de ti Bien, vamos a personalizar nuestro personaje, vale ¿Cómo eres? Pues bueno, tenemos bastantes diferentes fases de personalización, tenemos por aquí las mujeres Yo en este caso siempre me dice chico, así que me voy a hacer chico, vale Pero no sé cómo voy a enfrentar, no sé cómo voy a hacer mi luchador Porque a mí me gustaría, bueno, que tuviese el pelo negro Vamos a dejarlo con el pelo negro como siempre, vale Vale, y no olvides decirme cómo es tu nombre, vale Porque quiero llamarte, no quiero llamarte tú todo el rato Vamos a hacer una cosita Si capturamos Pokémon y se los pueden cambiar el nombre Y apoyáis el vídeo con likes y sois constantes en comentarios Elegiré nombres de Pokémon, pues bueno, para poner, pues que sean nombres vuestros, ¿no? De la gente que comenta en el directo y demás, vale Voy a ponerme la correa bien del mando, vale Un poquito más suelta mejor, vale, genial Vale, perfecto Ah, y no olvides decirme cómo te llamas, vale, perfecto Vale, pues nos llamamos Epa, 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 epa Atrás, 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 me he equivocado Vale, nos llamamos Que claro Es un poco lioso, eh Nos llamamos Mark, vale Mark Como en el canal Vale, así que te llamas Mark, eh Pues sí, me llamo Mark Me llamo Mark y he venido aquí, a Pokémon Ahí está Ese es mi Pikachu, eh De mi edición, lo quiero Hostia, ¿quién es ese? Un pajarito me ha dicho que ese es tu vecino Y buen amigo Aunque rivalizáis un poco Vale, hay que poner nombre ¿Cómo se llama? Hostia, hay que ponerle nombre Hay que ponerle nombre a este hombre Bien, eh Voy a intentar ponerle un nombre ¿Cómo le puedo llamar? ¿Cómo le puedo llamar? ¿Spiro? Spiro me gusta, eh Spiro Le podemos llamar Jiren Vamos a llamarle Jiren Está, está muy Jiren Vamos a llamarle Jiren Queda bien Jiren ¿Jiren? Sí, Jiren Le llamamos Jiren, chicos En honor a Dragon Ball Super Al final Vale, eh Es verdad, Jiren Qué cabeza la mía Esto me recuerda A la edición de Pokémon Que yo jugaba El azul y el amarillo Prepárate Mark Estás a punto de emprender Un viaje inolvidable Vale No, no, sí, sí, sí Tengo ganas El mundo de Pokémon Es un lugar mágico Que te depara un sinfín De sueños y aventuras ¡Adelante! Ostras Qué emoción de jugar Al Pokémon De verdad Qué emoción De poder estar con vosotros De poder compartir el juego Voy a subir gameplays A diario, ¿vale? Y si no es a diario Cada dos días Así que es muy importante Que le deis un buen like Y apoyéis el vídeo Pues bueno, pues Lo suficiente Los gameplays Los vamos a hacer De en torno a unos Pues yo que sé 15, 20, 25 minutos ¿Vale? Y los vais a tener todos Hoy vais a tener el gameplay Pues muy tarde ¿Vale? Pero Que sepáis que Que los gameplays Los vais a tener Bastante larguecitos ¿Vale? ¿Cuántos Pokémon Habrá en todo el mundo? Bien Aquí tenemos la televisión Es una Nintendo Switch Está conectada al televisor Increíble Tenemos nuestro Pikachu Nuestro muñeco de Pikachu Has recibido un correo de Jiren Un correo de Jiren, ¿eh? Oye Mark Que echa un vistazo a esto Pulsa el botón A Para hablar con la gente Inclina al máximo La palanca para correr Pulsa el botón X Para acceder Vale, perfecto El menú Vale, X es para el menú Vale Podemos guardar partida Que es lo que vamos a hacer Básicamente Guardar partida Perfecto Hostia pues Queda bien todo esto, ¿eh? Yo voy haciendo capturas Capturas a todos Vale, opciones Tenemos opciones Velocidad del texto Media Animaciones de combate Ver Tipo de combate sin cambios Vibración sí Saltar escenas no Volumen de la música Vamos a poner la música a 3, ¿vale? Para poder jugar bastante bien Y no tener problemas, ¿vale? ¿Quieres guardar antes de salir? Sí, guardamos Bien, tenemos una cama Que no vamos a utilizarla Vale Vamos a bajar abajo Al piso de abajo Jiren ¡Hola! Jiren entró a mi casa, ¿eh? Voy a subir Mark Espero que no sigas en pijama ¿Pero de qué vas, Jiren? ¿De qué vas? Buenas ¿Qué? Vaya cara tienes Te acabas de levantar, ¿verdad? Espabila, hombre Que ha llegado el gran día Hoy el profesor Oak Nos entregará nuestro primer Pokémon Y por fin Nos convertiremos en entrenadores Yo estoy de los nervios Pero antes de nada Supongo que leíste el correo Que te envié ayer, ¿no? Si no lo has leído Échale un ojo Lo he leído Listo Lo he leído Bueno Yo me adelanto Te espero en el laboratorio Del profesor Oak Vale Bien Pues vamos a bajar hacia abajo Perfecto Nos vamos hacia abajo Madre mía Lo que se viene Bien, tenemos aquí Joder Tenemos una Una pantalla de la leche Aquí está mi madre Oye, tú no tienes que ir al laboratorio del profesor Oak Si no recuerdo mal Jiren dijo que quería entregaros un Pokémon, ¿no? Hostias Me voy pitando No hay nada más, ¿no? En esta casa Vale, genial Pues me voy pitando Pueblo Paleta Pueblo Paleta Paleta Town Yo haciendo capturas, ¿eh? Haciendo capturas Porque esto para las miniaturas Va a venir súper bien Súper genial Aquí tenemos un señor gordo Vale Bien Pues tenemos el buzón de correo Tenemos las plantitas Y obviamente Pueblo Paleta Un lienzo en blanco para tu viaje Bien Vamos a inspeccionar un poco el pueblo ¿Vale? Y hablar con la gente Yo también entreno a mis Pokémon Cuando se hagan fuertes Me protegerán Bueno No lo tengo muy claro ¿Vale? Aquí está el laboratorio del profesor Oak Como en la edición de Pokémon Como en la edición de Pokémon antigua La tecnología es increíble Ahora puedes conectar tu teléfono inteligente A tu consola Para transferir datos Laboratorio del profesor Oak De Pokémon Vamos a hacer lo de toda la vida ¿No? Antes vamos a ir a la casa de De este hombre Pero vamos a hacer lo de toda la vida Lo de toda la vida Vale Hola Mark ¿No te has cruzado con Jiren? Porque mi hermano Acaba de salir a buscarte Vale Laboratorio del profesor Oak Aquí no hay nada más No tienen planta de arriba ni nada Aquí esta gente ¿O qué? No duermen Esta gente no duerme O sea Esta gente Me estás contando Me estás diciendo Que esta gente no duerme ¿No? Esta gente no duerme Vale, genial Ahí está el profesor Oak ¿Eh? Primer contacto con la hierba Chicos En Pokémon Let's go Pikachu Primer contacto con la hierba Muchas gracias Pequeños PG A ver que nos encontramos por ahí Yo haciendo capturas a tope Ha sido una inclusión muy productiva Y he aprendido mucho sobre vosotros Venga, captura Quiero capturar los mejores momentos de Pokémon Anda, hola Mark Ahí está el profesor Oak Casi se me olvida Hoy tenía que daros vuestros Pokémon A tía Jiren ¿No? Pues nada Dirijámonos al laboratorio ¿Eh? ¡Un Pikachu! ¡Pika, pika! ¿Pika? ¡Pikachu! ¡Un Pikachu salvaje te corta el paso! Anda, ¿qué hace este tipo de Pikachu por aquí? Mejor no desaprovechar la ocasión Voy a enseñarte cómo capturar un Pokémon Es tan sencillo como lanzarle una Pokémon Gracias profesor Oak Hasta ahí llego Llevo jugando 15 años a Pokémon, ¿vale? Bueno, más de 15 años Así que profesor Oak Ahórrate Ahórrate los tutoriales, ¿vale? Eso sí, preocupa Dar en el blanco Vale Eh... Sujeta el Joy-Con Verticalmente Vale Verticalmente Después Apunta directamente A la Pokéball De la pantalla A continuación Selecciona Apuntar Vale Lanza la Pokéball Imita el movimiento Vale Asegúrate de que no haya nada en tu ordenador Y que no puedas golpear con el Joy-Con Vale Chicos Si tenéis la Nintendo Switch Poneros la cuerda No vaya a ser que vayáis a capturar un Pokémon tan fuerte Que le deis al mando Eh... Se os vaya al mando Y lo tiréis contra Contra la pantalla ¿Vale? Bien Eh... Hostia, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Chan, chan, chan! ¡Chalalalala! Ya está Pikachu atrapado Pues tenemos nuestro primer Pokémon El sistema de captura Realmente es brutal O sea que tienes que apuntar Seleccionas horizontalmente Lo que viene siendo El Joy-Con Y Lanzas la Pokéball Es realmente brutal Oye, no está nada mal para ser tu primera vez Anda, recoge la Pokéball Y ponle un mote al Pikachu que has capturado Hombre Pikachu Mi primer ¿Qué cojones? Sí que este Pokémon es puro nervio Sale ¡Hostia! ¿Esto es un Pikachu o un Voltor? O sea, esto es un Pikachu o un Voltor Vale, ahí hay tres Pokémon Ahí hay tres fucking Pokémon Vale Oiga, profesor No había dos Pokéballs antes Porque ahora hay tres Oh vaya, que observador Pues la tercera es del Pikachu Que ha capturado hace nada a Mark ¿Lo has capturado tú solito, Mark? Pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Jiren? Estás muy Jiren, ¿eh? Estás muy Jiren ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ve que rebosa de energía Ese Pikachu es muy trambólico, ¿eh? Mark, coge la Pokéball que no muerde Vamos, con decisión A ver Profesor Oak Yo ya sé que tengo que coger la Pokéball, ¿vale? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pika! ¡Pika, pika! ¡Pika! ¡Cómo mola! ¡Tenemos un Pokémon, tío! ¡Tenemos un Pokémon! Voy a disfrutar un montón con esta serie Bien Pikachu, it's for me Pikachu, ahora es tu compañero Pokémon, ¿vale? Es lo que nos pone aquí ¿Vale? Correcto Este ejemplar es bien curioso Sale de su Pokéball Y entra en ella según se le antoja Pues mira Pikachu Vamos a empezar a ser amigos bien, ¿vale? No quiero meterte con el Joy-Con en la cabeza ¿Vale? Pero por muy rebelde que sea Yo diría que le gustas Y si le pones un mote, Mark No, no Se va a llamar Pikachu Se va a llamar Pikachu Se va a llamar Pikachu, ¿vale? No voy a estropear a Pikachu Pikachu se ha unido al equipo Vale, genial Se queda con el nombre de Pikachu Bien Vale Jiren Pues este para mí, profesor Jiren ha obtenido a Eevee Lo sabía Hostia, pues no le funcionan los ataques de tipo eléctrico, creo, a Eevee Vale ¡Qué monada! Es un Eevee muy gracioso ¿Y esto qué es? No lo puedo... Es una Pokémon Dentro hay un Pokémon Ya sé que dentro hay un Pokémon, pero... Es la primera vez que veo a un novato como tú capturar sin ayuda Eres toda una caja de sorpresas ¿Nada más? ¡Hostia, que me sigue Pikachu! ¡Pika! Pikachu te está mirando la cara Vámonos, Pikachu ¡Epa! Ah, y una cosa más Ahora que sois entrenadores con todas las letras Quiero pediros un favor Llevad esto con vosotros en vuestro viaje Me das la Pokédex, ¿no? Espero que salga, ¿eh? Espero que salga la Pokédex ¿Y eso qué es, profesor? Es mi última gran invención Este aparato registrará automáticamente Todos los datos de los Pokémon Que vayáis avisando Avistando o capturando Es una suerte... Es una suerte De enciclopedia vanguardista Aunque yo prefiero llamarla Pokédex Mark, Jiren Os hago una entrega de una Pokédex a cada uno No me has dado nada Si no me has dado nada Mentiroso Para recabar los datos precisos Sobre los Pokémon No basta con avisarlo Hay que atraparlos Mi gran sueño Ha sido siempre Elaborar una guía exhaustiva De todos los Pokémon del mundo Pero a mi edad Sería un esfuerzo demasiado grande Una auténtica utopía Por eso me gustaría Que vosotros hicierais realidad El sueño Básicamente lo que quiere OAK Es que nosotros Cumplamos su sueño De hacer la mayor guía de Pokémon Adelante Id en su busca Será un gran hito En la historia de los Pokémon Así que una Pokédex Imagínate la de Pokémon Que nos vamos a encontrar Sería una pasada Yo voy a empezar ahora mismo Pero si quieres Tómate tu tiempo Para prepararte Yo lo que voy a hacer Es hablar con esta señora Porque su actitud Campechana Que su actitud Campechana No te confunda No, no, no No, no Cuenta No, no, no Vale ¿Y tú no me vas a dar nada? En mi labor de 60 Yo no, no, no Vale Pues aquí me daban Pokéball siempre Nada, pues Me piro Es un poquito diferente ¿Qué pasa ahora? Que se me ha quedado en negro Vale, no, no, no Ahora viene mamá Ay, pero ¿Qué Pokémon más cuqui? ¿Es el que te ha entregado el profesor? ¿Cómo? ¿Que lo has atrapado tú? ¿Tú solito? ¿Qué apañado eres? Se nota que eres mi hijo ¿Y qué? ¿Ya le has puesto nombre? Se llama Pikachu Hola, Pikachu Eres una auténtica monada ¡Pika! 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 ¡Menuda energía! Ahora estaréis deseando Salir a vivir aventuras ¿No? Bueno, ya sabía Que ese día iba a llegar Así que toma Tengo una sorpresa probada para ti Te han entregado el mapa ¡Joder, que tenemos un mapa! Metes mapa en la bolsa Con ese mapa que te acabo de dar Podrás saber todo momento Donde te encuentras Así que no te perderás Y ahora, venga Pasadlo muy bien juntos Ok Ok Vale, pues Tenemos el mapa, ¿vale? Pokédex Lo que pasa es que no sé Cómo se abre el mapa Pokémon Tenemos a Pikachu Que me quiere como Bastante Naturaleza Activa Ha llegado a la región de Canto Gracias a una fuerza muy misteriosa Reencontrado en nivel 5 Origen, pueblo, paleta Tipo eléctrico Ahí sale la Pokeball Rollo... Vale, perfecto Me encanta Tenemos Impactrueno Gruñido y Lático ¿Vale? Vale, básicamente Pues esto está bastante bien Vamos a ver si tenemos algo más La Pokédex La bolsa Tenemos el mapa Botiquín Maleta Mapa Espera Mover Vale, no Vamos a pausar Supongo que tendremos atajos ¿No? Estamos en pueblo paleta Vale, genial Supongo que tendremos atajos No Vale Pues no tenemos ningún atajo Bueno, da igual No pasa nada Me voy a ir para allá Vale, ruta 1 Aquí no salen Pokémons ¿No? Es decir, por aquí no salen Pokémons En las hierbas Para que salgan Tengo No sé si tengo que Mira, sí que sale Un Ratatá No lo voy a capturar No me gusta Ratatá no me gusta Pero quiero No, 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 no Ah, solo puedo Solo puedo capturarlo Pokémon 50 Tienen 3.000 Nivel 3 No voy a capturarlo No voy a capturarlo No voy a capturarlo No voy a capturarlo Prefiero luchar Prefiero luchar Vale ¿Te has fijado en los desniveles Que hay por el camino? Aunque da un poco de miedo Puedes saltarlos para atajar Y volver a pueblo paleta Mucho más deprisa Vale, muchas gracias Compañero Vale, es que por aquí Pueden salir Pokémons Vale, pero no está muy asegurado Por aquí no hay nada ¡Un Pidgey! Esto lo capturo Esto lo capturo Atención, eh Capturamos un Pidgey ¡Ojo! Un Pidgey salvaje Te corta el paso Ayuda ¿Esto qué es? No Vale Apuntamos ¡Está el tiro! ¿Qué cojones? A ver Ahora Capturamos a Pidgey Capturamos a Pidgey Capturamos a Pidgey Pidgey capturado Pidgey capturado Gente Pidgey ya está atrapado Vale, genial Pues tenemos un Pidgey Vale Pidgey nivel 4 Eh Pokémon nuevo Bonus de técnica Puntos de experiencia Vale, aquí la experiencia se consigue Al capturar Pokémons Tenemos un Pidgey Un Pikachu No está mal Pidgey se registra en la Pokédex Vale, genial Pues Gritos y animaciones Grito Vale Animación Vale, perfecto Siguiente Pues Pidgey se ha unido al equipo En los comentarios Ya iré cambiando los nombres ¿Vale? A medida que vayan pasando las cositas Iré cambiando los nombres ¿Vale, chicos? Básicamente lo que vamos a hacer por aquí Es ¿Qué le pasa a Pikachu? ¿Qué te pasa, Pikachu? Pikachu te ha encontrado algo Entre la vegetación ¡Hostia! ¿Qué es un buscador? Me busca vallas y todo Vale, aquí hay algo Nada Vamos a hablar con este hombre Eh, tu Pokémon mola un montón Otro día te traigo el mío Echamos un combate ¿Vale? Vale, genial Vale, hay Rattatás Pikachus Bien, llegamos a Ciudad Verde Hemos llegado a Ciudad Verde Yo creo que voy a intentar hablar Con toda la gente Y voy a intentar Pues bueno, pues completar este juego De la mejor forma posible ¿Vale? Tenemos aquí a esta chica Cada vez que compras Vale Nada, mira Ahí hay un dominguero de esos Hay un dominguero de esos Eh, la ciudad y todo Realmente es genial, eh Chicos, ¿qué os parece Si lo dejamos aquí? Si dejamos el episodio aquí Hemos venido a Ciudad Verde Ahí veo al Team Rocket Así que en el siguiente episodio No sé qué pasará, ¿vale? No sé qué pasará ¿Qué cojones? Ah, vale, vale El mando, el mando, el mando El mando Vale, 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 vale Pues nada, chicos Hemos llegado a A Digamos A Ciudad Verde Creo que se llamaba No me acuerdo ni del nombre Pista para entrenadores Y nada Espero que os haya gustado Este gameplay Ya sabéis Podéis apoyarlo Esta versión de Pokémon Me está gustando bastante Es muy Muy, muy bonita Y nada Si queréis Que siga jugando al Pokémon Podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima, Science Chao, chao ¡Gracias! Getting pumped to fight Here we go Off to the space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Laughing all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no satisfaction It's back Back